No lo sé. Ya, esa ambulancia es cosa mía o esa ambulancia va haciendo drifting. ¿Vamos a un descampado? En fin. ¿No me da conversación? No me da conversación. ¿Que está calentito y huele a culo? ¡Un culo! ¿Usted ha visto tu Fast and Furious? ¿La escena esa en la que se queda mirando a la chica en vez de mirar adelante? ¿Eh? Igualito. Igualito. ¡Hola, mi buenas a todos! ¡Wamor-chan! Y aquí estamos en este vídeo de un juego que se llama Motor Town. Es un juego en el que, bueno, es una isla mundo abierto y tienes diferentes trabajos. Puedes ir de conductor de ambulancias, de autobús, de taxi, transportista para llevar cargamento, llevar autoestopistas. Vas subiendo de level conforme vas haciendo de diferentes misiones. Vas consiguiendo dinero y con eso te puedes comprar coches, la casa, ponerte mejoras, diferentes cosas. Como veis, mi personaje es, bueno, es impresionante. Así que nada, aquí en directo con todos vosotros vais a ver, sobre todo en este vídeo, las aventuras de la waifu taxista. ¡Empecemos! No sé si ponerlo en público porque si lo pongo en público y a lo mejor entráis, empezáis lo típico a trolearme. Ya está, ya empiezo ya con este cochazo. Mira el abuelo este. ¡Eh, qué pasa! ¿Qué pasa, compañero? Bueno, ahora mi objetivo es conducir esto de aquí. Ah, vale. Puedo llevar también a gente que haga autoestop. Vale, o sea, se puede hacer, puedes trabajar haciendo trabajos y tal para conseguir dinero, mejorarte el coche, comprarte otros coches. Y se ve que también puedes ganar dinero llevando a autoestopistas, lo cual me parece un poco peligroso, chicos, en la vida real. A ver qué pasa. Pick up hitchhiker. ¿Dónde quiere ir? Ah, el mapa es grandecito. Bueno, ahora tengo que ir para atrás. Ah, pues eso, creo que luego también tienes trabajitos de ser el conductor. No sé si puedes llegar a ser el conductor del autobús o el camión y hacer trabajos por aquí y para allá. ¿Puedo ir a lo loco? ¿El hitchhiker este? El que se me ha subido, no sé. Mira, hay otro hitchhiker. La autoestopista no se va a quejar de que yo haga un pequeño atajo. ¿No? Me imagino que no. ¡Eh! Culpa suya. Culpa suya. Él tenía un stop ahí, clarísimamente. ¡Uh, señora! ¡Mira qué cochezo se ha hecho, vale! ¡Mira ese de ahí! ¡Ahí va! ¡Uh! Menos mal. Tenemos que ir allí a 2,9 kilómetros. Aquí es velocidad máxima 110. Ah, mira, te lo pone ahí abajo de izquierda. Velocidad máxima 110. ¡Eh! Mira, ¿puedo pillar a otro hitchhiker? Es que bueno, ya ha pillado a uno. Pilló a otro. Bueno, va. A ver, señor. ¿Tiene usted pinta de ser buena persona? A conseguir dinero. Mira, hay un montón de gente ahí. No, puede ser conductor de autobús, creo. Muchas gracias. ¡Ay, me da experiencia! Ambulancia. ¿Puedo ser conductor de ambulancia también? Bueno, parece que hace fantasmas. Bueno, ahora sí que tengo que frenar. 159, creo que era la velocidad máxima de este carro. Aquí la gente conduce y ven, pone el intermitente. ¡Eh! Conduce y ven, dijo él, mientras la ambulancia se chocaba contra un Porsche y la grúa le daba por detrás. Pues a vosotros me recuerdan a manzanas de estas con palitos, manzanas de caballero. ¿Va por mí la poli? ¡Ah! Porque es zona de 70 y iba 100. No sé si os habéis fijado, pero la policía ha frenado y ha dado la vuelta. ¿Viene la poli? ¿Y se me esconde? ¿Cómo me ha visto? ¡Maldita sea! Yo, yo realmente no estaba haciendo nada malo. Así que no tengo por qué parar. Mira cómo es la furgoneta esa. ¡Uy, un Ferrari! ¡Chaval! ¡Papá Noel! ¡Tío mío! Papá Noel creo que se le ha pinchado algún reno y estaba ahí en la parada de autobús. A ver, voy a parar. Vamos a hacer roleplay. Lo siento, señor agente. No volverá a ocurrir. Pull over. Y se supone que me ha multado, pero como tengo cero dinero... ¡Ja! Ahora qué poli, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me puedo multar? No tengo dinero. ¿Eh? No tengo dinero. ¿Qué quieres? ¿Que pare? Yo paro. Ahora a la cárcel. Y vaya. El... El autoestopista estará... Ahí va. No hace falta que me reviente el coche. Menos 100, menos 300, menos 100... Vale, estoy a cero. O sea que si estoy a cero... Vale, vamos a dejar ya al autoestopista que yo creo que... Tiene ganas. De hecho, mira, ahí puedo hacer trabajo de... A ver. Muchas gracias. De nada, hombre. Exit vehicle con la Z. Drive. Pickup. A ver, vamos a coger... Una carga de estas. A ver si nos dan dinero por entregarla. Pickup delivery. Vale, llevamos esto y lo tenemos que llevar ahora a un sitio. No sé si teníamos un tiempo límite. Y me da... Con esto me daban 700. Espérate. Luces. Me daban 700 por llevar esto a 3 kilómetros y pico. Claro, igual tenía que haber cogido un camión en vez del coche este. Vaya, hay unos camiones también en el sitio este donde hacer el trabajo. Pero mola, ¿eh? No es que ni siquiera que haya ido y me hayan contratado. Llegas allí, coges un camión, pones la carga, sirvas a usted mismo, la entregas... Venga. ¿Para qué contrato? Así se pasa algo y seguro... No se enterará de nada. Espérate que voy a 80 en zona de 70. Estoy loquísimo. No me voy a chocar porque si lo choco me quitan 100... Bueno, me quitan 100 dólares que ahora mismo no tengo. Así que me daría un poco igual. Madre mía, es el coche este vive del drifting. Soy el repartidor de Amazon. La, 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 la... Eh, ¿puedo ser policía, chaval? ¿514 no eran 700? Esa casa es la casa blanca. ¿Puedo comprarme la casa blanca? ¿Qué dices? Y miraré a ver si hay algún trabajillo de conductor de colegio y puede molar. ¡Ah! ¿Me quitan dinero? No me han dado los 700 y pico porque el coche que he utilizado no es mío. Entonces es la parte que se lleva el dueño del coche. Es como si me hubieran alquilado el coche. Este es el prototipo del GTA VI que han sacado. Aquí hay un autoestopista. Pues es que no sé si me pilla el camino o qué. Bueno, puedo ver dónde pretende que le lleve. ¡Eh! Mola porque ¿ha visto cómo me ha hecho las largas? Me ha puesto las luces largas ahí en plan de a ver, señor. Sí. Gracias. De nada, hombre. Ah, no. ¡A 4 kilómetros! Pero si... No lo puedo tirar. Ah, bueno, la puerta. Bueno, este coche no es mío. Te dejo ahí en la... El señor dirá, si yo vivo ya 4 kilómetros, ¿por qué me estás llevando por un camino de tierra sin luces? Maldita sea, ya me lo decía mi madre. El señor dirá, ¿por qué me ibas a un descampado? Y yo solo sigo el GPS. Pues cierto, ¿por qué me he mandado aquí a la nava? Mira, en serio me voy a quedar aquí. He salido del vehículo de la Z. ¿Qué pasa aquí? Ella, has llegado a tu destino. Bueno, señor, ya puede dejar de asustarse. Vamos a la carretera. Eso no es bueno. Aunque tengo que avisar, yo ya me he cagado. ¡Deja vu! A ver, bueno, mira. Hay que ir... A ver, frene. Frene. Ahí va. ¡Auto estopesta! Menos mal que era inmortal. ¡Atajo! Ya está. Sigamos la ruta. Ah, 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 ah. Bueno, si me ve un policía me multa. Pero si no me ve... ¡Puta madre! Antes lo digo. Antes lo digo, antes me multan. ¿Qué pasa, señor policía? No me quite mi dinero. Ah, me ha quitado 100. Pero ahora no viene detrás de mí, ¿no? Pero si, ya... ¿Que pare otra vez? Ah, vale, no. Ya está, ya ha acabado, ya ha acabado. Ya me has multado, ya me has quitado mi dinero. ¿Qué más quieres de mí? El almacén de autoestopistas. ¿En serio? Muchas gracias, hombre, de nada. Mira, soy autoestopista, level... Autoestopero, level 3. Ah, mira, puedes coger un camión... A poner cargas super tochas. En el puerto, aquí... Ah, puedes hacer carreras, chaval. Tienda de tuneo. Car dealer, ahí se pueden comprar coches. Mira, vamos al car dealer y luego vamos al trabajo de ambulancias. ¿Dónde se ve el dinero? Debajo de mi cámara. Ahí. 414 tengo. Bueno, autopilot. Es una ranchera Tesla. Bueno, piloto automático y todo, chaval. ¿De qué sirve el dinero si no hay comida? Para comprarte coches, casas... Mujeres. Cuidado con el Lamborghini. Que seguro me mata. Yo quiero ser autobusero, quiero ser. Ey. Ahí vienen autobuses. ¿Eso es la central de autobuses para trabajar yo de autobusero? Bueno, bueno. 80... ¿Qué? Yo tengo 400. ¿Qué puedo comprarme con 400? ¿Puedo comprarme una mierda? Eh, te puedes comprar un taxi por 12.000. Te puedes comprar una grúa para ser gruero. Bueno, creo que con mi dinero no voy a llegar a gran cosa, chicos. Bueno, claro, solo he hecho un trabajito. ¿No puedo coger cosas por aquí? 300.000, vale, este. ¿Se puede alquilar? No, lo voy a alquilar. Vale, esta es mi casa. Bueno, joder. Vivo, vale. Esto y un contenedor es lo mismo. Tengo una cama y un váter. Dormir. Vamos a dormir. Ah, me puedo despertar cuando yo quiera. Vamos a despertarnos a las 4 de la mañana para aprovechar bien todo el día. Y vamos a trabajar de ambulanciero. A ver. No, ya no está el coche de antes. ¿Qué es? Ah, ¿puedes? Ah. Para hacer que me traigan el coche me van a cobrar 300. Es que es todo mi dinero. Ese es todo mi dinero. A ver. No, yo ahora quería ir a lo de la ambulancia. Pues nada, tráeme el coche. Todo mi duro trabajo se acaba de ir al carajo. Mira. Rima. Creo que el peloto automático se le va un poco la pinza para dar la vuelta aquí. A ver, no me... Ay. Espera, bueno, te voy a quitar el peloto automático. A ver, un momento. A ver, ¿cuánto conseguimos ganar en un día? Pues como no se gana una pasta con lo de la ambulancia. Yo no sé cómo vas a llegar a tener 300.000 dólares ahí en el juego este. No sé que juegues ahí como si fuera tu trabajo en la vida real. Dedicándole 8 horas al día. Vale. Es que podés poner el coche en varios modos. Yo antes lo tenía en modo deportivo y por eso iba derrapando ahí como un loco. Lo puedes poner en modo drifting, ¿sabes? Vamos a ir en modo confort. Oh, el hospital. Llegamos al hospital. Vale. Y ahora aquí puedo... A ver. A ver. Lo malo es... Bueno, puedo dejar el coche aquí. No me montarán por dejar el coche aquí, ¿no? O lo puedo dejar en marcha, ¿sabes? A ver, para. 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 Sí. Voy a desaparar. Vale. Ambulanciero. Se requiere el level 2. Level 2, level 10 de conductor. En fin. Vamos a ser taxista. Después de un día trabajando, pero con las multas, los choques y... Ah. Autobusero. Se requiere el level 3. Level 3 de autobús. ¿Y cómo consigo el level 3 de autobús si no puedo subirme a un autobús? A ver, taxista. ¡Ay, no! No, yo quiero este coche. Yo quiero este coche, no este. Ah, vale. Tengo que ir a una parada de taxista. En fin. Ahí. Mira, ahí está. ¡Eh, taxi! Ahí, chaval. Acced passenger. 928. De nada, señora. ¿Puedo coger más de un de estos y así voy haciendo varios viajes? Ya tengo un pasajero. ¡Oh, qué madre! Pues nada, señora. Si no veo que estoy ocupado, ¿para qué me para? Si yo no le he parado, viene usted. ¡Eh, eh, eh! ¡Viene lo mismo! ¡Es la misma mierda! Vicio taxi por el módico precio de 900 dólares. Te llevo a donde quieras. Hay tres asientos, pero un taxista no puede coger a otro cliente mientras te está llevando a ti. En España, por lo menos, no. ¡Maldita sea! A ver. Y al final, al final he perdido tiempo por intentar ir más rápido. ¡Es que este coche no tira! ¡Tú mirad la subidita esta! El coche está sufriendo por su vida. Latinoamérica Simulator. En Latinoamérica, si vas en un taxi, el taxista puede parar y coger a otro cliente. ¿Así porque sí? No, ¿verdad? No lo sé. Esa ambulancia, es cosa mía. Esa ambulancia va haciendo drifting. En plan de, bueno, es que llego tarde, llego tarde. Y el que está ahí en plan, ahí todo ahí, paciente en plan, el que está todo intubado ahí detrás. Bueno, yo tengo, yo también tengo prisa, pero por vivir. Vicio Taxi per like. Mira cómo mola la zona esta, con los arbolitos ahí. ¡Qué bonito! El taxi de visio. ¿No se puede cambiar la cámara de alguna forma? ¿Con la C? ¿Ah? ¡Hola señora! La veo muy sola. ¿Vamos a un descampado? En fin. ¿No me da conversación? No me da conversación. ¿Que está calentito y huele a culo? ¡Un culo! Porque me va a pagar 900 dólares, que si no... Si no, la chava. Si debo dinero, tengo 86 negativos. ¿Soy yo o acabo de girar la cabeza a 360 grados? ¿Soy la niña del exorcista? Bueno señora, usted no se cuenta un chiste. Este viaje va a ser muy largo señora. Por cierto, todo mi día de taxista... Bueno, claro, en un día, porque se va a hacer de noche casi ya. Pero bueno, en un día voy a conseguir 900 dólares. Menos 86, ¿qué dame? ¿Usted ha visto tu Fast and Furious? ¿La escena esa en la que se queda mirando a la chica en vez de mirar adelante? ¿Eh? Igualito. Igualito. La señora no está impresionada. En fin. Eh, mira, y luego tengo otro cliente. ¡Buenísimo! ¿Seguro que ese cliente habla más que usted, maldita señora? ¡Ay! A ver señora, no se asuste. Esta maniobra está perfectamente controlada. No se asuste señora. Ah, mira, justo. Tengo que dejar a esta y ya recojo a esa señora. Señora, serán 900 y pico dólares. Vale, creo que lo tengo que llevar yo hasta el sitio ese. A ver, por favor, coche. ¡Gracias! Claro, y como no es mi coche, me cobran 290 dólares. Satisfacción, confort. Eh, me da un extra por el confort. ¡Hombre, señora! Vale, tengo dinero, así que ahora vamos a recoger a la señora esta en contra de dirección. Lo cual, a lo mejor no es buena señal. Cosa mía, esa señora tiene una espalda impresionante. ¿850 dólares? Lo veo. ¡Piloto automático! Esto es un test. Vale, el coche. Ah, vale, va detrás. Bueno, claro, la otra se había sentado delante. Esta va detrás. Mira, no, es que el hecho de que me haya recogido en contra de dirección por la autopista, a lo mejor no me causa seguridad. Y, hombre, el caso es que ha subido al coche. ¿Se ha subido al coche? Es que algo quiere, señora. Sí, que me lleva a mi casa. Bueno, bueno. Ya empezamos con las hostilidades. En fin. Voy a apagar la luz. Mire, señora. ¿Eh? Y si mirara la carretera. ¿Qué le parece, señora? ¿Impresionante? Venga, va. Señora, le he dicho que aparte de taxista soy el calvo de Brasers. Yo no digo nada, pero en el taxi no pone la pegatina de taxi. Pone la pegatina de fake taxi. Yo no digo nada, pero... No sé si ha visto... No, no lo he visto. Bueno, no pasa nada, señora. Se lo iré explicando poco a poco. No la veo interesada. Pone cara de... Bueno, tiene los ojos negros. Parece un demonio. No voy a mirarla fijamente a los ojos. No vaya a ser que se convierta. La verdad es que la he puesto peloto automático al juego. Gana mucho porque no me ha apetecionado conducir aquí. El clásico del taxi empezando a hablar de relatividad. Ha tardado mucho tiempo en llegar. ¿Sabía usted, señora, que el tiempo es relativo? Fica un agujero negro. La percepción del tiempo es diferente. ¿Qué agujero negro? ¡El de su culo! Y vamos a dejarla en el sitio. Si la dejas ahí medio metro. Ahí me ha quedado en la casita esta. Es una cafetería. ¡Eh! Esta no me ha dado dinero. Extra por el confort. Y me han dado un montón de puntos de experiencia. Ya soy level 2 taxista, chaval. Maldita sea, señora. De hecho, que la lleve en un sitio donde no hay pasajeros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver esperando al autobús. Claro, yo no puedo ser autobusero. Ah, no, no. Sí, sí que es un cliente. Su taxi. Entrando aquí. Déjà vu. Claro que le acepto. ¡3.500 dólares adelante! Le llevo donde usted quiera y le hago lo que usted quiera, señor. Venga, soy todo suyo en este viaje. No me lo marca ningún sitio y el tiempo límite, ¿no? Ah, sí. Cuatro minutos y medio. Espérate un momento. Espérate un momento. Esto voy a tener que hacerlo yo. Esto es trabajo para... ¡Toretto! ¡Taxireto! Trabajo para Taxireto. Antonio Taxireto. A su servicio. A ver. Mira, me pone la larga. Tranquilo, un momento, camión. No pasa nada. Solo estaba aquí adelantando en línea continua. ¡Taxireto al rescate! Vamos a poner ahora el piloto automático. Que va muy lento, ¿eh? Va a 60 en zona de 110. Bueno, también es que el coche este es un poco lamentable. Ahí va a decir, un momento, si yo no soy un tío barbudo. Vale, ese es el pasajero. No me acordaba que tenía un pasajero. Yo soy una colegiala conduciendo un taxi de madrugada con un señor barbudo detrás que me va a pagar mucho dinero. Dos minutos. Hostia, no voy a llegar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡No pasa nada! ¡Llegamos! Pues mira, han pasado 30 segundos y hemos hecho más de medio kilómetro. Y sí que llegamos, sí que llegamos. ¡Oh, mira qué bonito! ¡Mire qué bonito estar en el señor! ¡Mira adelante! ¡No me diga usted lo que tengo que hacer! Hostia, fue sin querer, señor. Solo quería mostrarle lo bonito que es el atardecer. El amanecer. Mira, es que está ahí al lado. Nos queda un minuto. ¡No vamos a llegar! Es que es mucha pasta, ¿eh? Fíjate que ahora que hay una subidita letal del infierno que no vamos a poder hacer ni de coña. Voy a intentar el atajo, pero es que esa subidita, yo te digo, con el coche este nos quedamos atascados en mitad de la subidita y no llegamos arriba. No llegamos a tiempo. ¡No! Pero bueno, me pagará algo, ¿no? Vamos a ver cuánto nos paga. Hombre, a lo mejor de 3.000 y pico. Con que me pague 1.000 me conformo, señor. Claro, tú ves y pone 500 metros. Bueno, 500 metros en línea recta. Espérate que claro, que esto es... No llevo las cadenas puestas, ¿me entiendes? No llevo las cadenas puestas encima y esto es nieve. Encima me voy a escuñar. Pero bueno, vamos a llegar. Vamos a ver cuánto nos paga. Como me paguen menos de 1.000, me atropello. Me ha pagado 3.000. Me han quitado 1.000 y pico porque me han quitado. Se ve que si no es tu coche, si no es tu coche te quitan un 31%, ¿sabes? Claro, yo no tengo un taxi en propiedad. ¿Puedo poner gasolina? No, de gasolina voy bien. Y eso es para llevar un cargamento que claro, obviamente en el coche este no voy a poder hacer. Por lo menos ya habremos cogido unos cuantos niveles de taxista y algo de dinero. Ya no estamos en números rojos como antes. ¡El atajo! Mira, la policía, claro, como yo no paso de la velocidad, la policía no me dice nada. El atajo, ¿lo ves? Esto en subidita no, porque la subidita está por campo a través y el coche se queda atascado. Pero en bajadita, bueno. En bajadita está Easy. Espérate, te voy para allá. ¡Ay! ¡Ve ya, buh! Ese es el coche con el que hemos empezado nosotros, pero en azul. ¿Dónde va? ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Pero qué loco con un CES! Me está retando una carrera, me está retando una carrera. Yo no digo nada, chicos, pero me está retando una carrera. Y a carreras gano yo. ¡Ah! ¡Victoria! Y ahora freno, porque tengo que girar ahí luego a la derecha. ¡He ganado! ¡Eh! ¡Sí, sí! Ha desaparecido. O sea, ha girado para la derecha o hay de eso. A ver, ahora aquí nos dicen que llevemos... Que cojamos el bicho ese. Y efectivamente soy una colegiala, por si no lo habíais notado. Vamos a ir al cargamento este, que esto lo he hecho antes ya, ¿no? Este que es el que más tiene nuestra 2,9. Cargar. Ok. Pues ya está. Ya lo tenemos. Y ahora... A llevarlo. Y nada, a disfrutar del camino y a ganar. No es solo 400, ¿eh? La verdad es que con lo del taxi... No se ha ganado más. Hay Play 5 en estas cajas, hombre. Lo menos. Play 5 con el GTA 6 incluido. Mira la subidita esta. Ahí. Tira, 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 tira. No tira, ¿eh? Tira, hombre. Tira, tira, tira. Dale duro. Piénsale a fondo, hombre. Menos mal que los de la autopista han parado para que yo me cruce. Aquí de forma un poco extraña. En fin. Esto realmente, el juego sí que me lo haría jugarlo en multijugador. Estaría guay. Y tiene multijugador. Lo he deshabilitado para que no entre la gente y empiece a trolearme, a chocarme y a hacerme de todo. Era una noche... Era una noche de luna borrosa. ¿Luna llena? No, luna borrosa. Estaba un poco difusa. Luna difusa. Acariciando a tu gato mientras conduces. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué pasa, mía, guapísima? Oh, qué colita. ¿Qué pasa? Entrando aquí haciendo... ¡Déchafú! Ya está. Es para la siguiente misión que nos dan. Es para hacer algo de taxi. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para el siguiente vídeo. Así que nada. Si os ha gustado esto y queréis que continúe con estas aventuras del Vicio del Conductor, dadle like, suscribiros para no perder futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more shot! Vicio... Vicio la waifu transportista. ¡Oh, yeah!